¿Qué pasa es que yo me quiero dejar un... ...como un look defender, pues? Ajá, entonces... ...ya vez me deja trasear aquí, o arriba, aunque no me crece mucho... ...muy rápido... Ajá, ahorita ya llevo como que... ...3 meses... ...sí... ...y un marco, porque se me va a dejar su... ...y un marco, porque se me va a dejar su... ...y se ve raro... ...ya se la dedica a la punta, a la parte . ...silla, ahora hay una silla... ...silla, ya, ya... ...ah, vaya, va a ser... ...silla... ...canta... ...cuán le ha volado en la oreja... ...mucho... ...mucho... a veces no soy yo el primero no se mueve se mueve la necesidad, puede pintarlo lo que no va a pintar eso que no sabe son el tono de nerviosos hay muchos que se mueven hay muchos que se mueven van a pintar los niños los niños pero hay unos que se dejan unos que se dejan muy si yo tengo un amigo que hace videos para youtube él hace como pranks y una vez hizo una broma quizás ya había quedado con la cama que hace un corte de pena y tenía como sangre de mentira y que hizo como que si el cliente estaba bien asustado que le había dicho que le había cantado la oreja y todo eso si, ha visto su broma ya la habia visto? en el youtube o la? ajá, en el facebook ajá, en el facebook a mi me he visto una idea de que se esta durmiendo el cliente y le pega bien duro en la cabeza el que le pierde no, yo he visto otros hace para allá para que se vea He visto otros, he visto otros que hacen como que usted está cortándole el pelo, ¿verdad? Y alguien está así como en el, no sé, como en un celular aquí, y está así, y está así. Y usted piensa que está haciendo otra cosa, ¿sí? No lo he visto, está así, y de repente usted como que se enoja y me quita esto así, ¡pum! Y yo, yo pues como el telea con la Kiva y dice, ¡ah! No, ya me imagino, ¿cómo? ¡Incómodo! Ajá, como que se lleva una sorpresa, ¡jajaja! ¿Qué sorpresa es que otra cosa se contó? Ajá, sí. Está bien. ¿Tenos de aquí? No, yo ando de más salud visitando, con ellos, con ellos, sí. ¿Ustedes de aquí de Santana? Sí, aquí. ¿Santaneca? Sí. ¿Sí? Y otros departamentos no me gustan. No, ¿verdad? El oriente es muy caliente. Sí, muy caliente. No es suficiente, pero igual es caliente, en las cosas. Cállate, es caliente. Un perro río, imagínese que le queda cerca, yo pienso que es cuestión de costumbre Es costumbre quizás Pero la mejor ciudad para vivir piensa que es Santa Ana Quizás sí, a mí me gusta bastante Bien fresco, verdad? Sí, poco fresco La ciudad no es pequeña ni es grande Usted puede hasta caminar, puede ir al centro, a metro centro Sí, sí, San Salvador Ah, ahí es muy, muy En el mercado, en todas partes Sí, es cierto, ahí sí A mí San Salvador Todo el mundo anda como preciso Apresurado hasta Sí Usted tomó curso de, ¿cómo se llama? Sí Le dan como un diploma acá y todo así Sí, sí 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 Tiene que ir a aprender uno para grabar Sí, aquí es pero, sí Sí Sí, bueno absolutamente Bueno, me imagino que hay una oportunidad para alguien que desee, quien tiene las ganas de aprender lo bueno es que le guste a uno la profesión que no se aburra que disfrute lo que hace yo una vez le quité el pelo mi hermano de nombre fácil tiene una máquina pásame la 3 arriba me dice y la de la 1 abajo no haya como hacer así como parecía que con una tijera se los había cortado de la máquina era fácil porque ya tenía los números se mira como se miraba como un corte de esos que activos hacían que estaban de moda el hongo el hongo así 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 se le miraba pero terrible no es fácil no es fácil al principio por eso tiene que buscarla bastante enseñamos les voy a mostrar a mis amigos allá para que ven si vienen por aquí tienen que venir aquí como se llama la orden la 31 la 31 la 31 la 31 la 31 entonces esa no es la que dice porque vi otro de cambio es ahí que hacía la arriba y la abajo si es que hacía la que me iba a poner pero como yo le voy a poner y es la única que se llama así gracias muchas veces como hace poco me cambié de ciudad yo tenía mi barbero de por seis años fue un caos encontrar a alguien que de verdad se quiera fui como a tres diferentes y nombres porque uno como no te corta el perro seguido uno sabe cuando alguien puede y cuando no a veces alguien está como preguntando y aquí ya valió mi pelo pero usted se ve pues que ya tiene experiencia y es difícil hacer para ustedes si y es un hombre de alguien que no puede y no puede hacer esto si, se me había tratado yo tenía un día de mi casa a la mamá que me ha gustado ajá, pero una chica si no, verdad? si, es más difícil para una mujer ¿A usted le gustaría hacer algo más adelante? ¿Tiene algunos planes de la escuela, una universidad? La verdad es que la escuela no me gusta. No me gusta estudiar. No me gusta estudiar mucho. Es que no se puede estudiar. ¡Oh! En la escuela se puede estudiar. Eso sí. Es muy serio. No se puede estudiar. Es cierto. ¿Eso es el bachillerato o el bachillerato? ¿El bachillerato? No, pero es lo básico. Sí, lo básico. A mí me va a trabajar en esto y a mí me va a trabajar en algo de esto. Pero yo hago una semana, ¿no? Sí, sí. ¿Este un día usted va a hacer un propio negocio, en su propio salón? Sí. Sí. Sí, lo básico. Sí. 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 ¿Cómo se llama? Evelyn Sí Tienen que preguntar por Evelyn si llaman Cabal, así digo Evelyn Se llama Ya sabía I drank that Super hot fire I spit that Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Y el de arriba Y el de arriba Lo de arriba está muy feo De arriba no, ¿verdad? No Bueno amigos Y este fue el resultado final Y muchísimas gracias por ver el video acá Y sí, de verdad les recomiendo aquí A esta chica que hace un trabajo Super, super espectacular ¿A dónde la pueden encontrar? Barbería La 31 Barbería La 31, ¿verdad? ¿Aquí que está abajo del metro centro? Sí, abajo ¿Y cómo se llama la barbería? Barbería La 31 ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Fue un calicero! Entonces esa es la barbería amigos La que está ahí arriba Muchísimas gracias Ahí estamos Chau Yo Chau 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 Ady